El viajaba de pueblo en pueblo, escondido en una canción La guitarra era su arma, su mundo y su alma En una calle empedrada, ella pinta una ilusión De su mano vive eternamente enamorada Una tarde sucedió Se miraron al marzar Él le hizo una canción Ella lo empezó a pintar A pincherados en su arte Intentando darle al mundo una expresión Creando formas y conceptos que darían sensibilidad Él le juró a su guitarra Amor eterno en el bien y el mal Ella le prometió A su pincel que eternamente le sería fiel Y desahogan todo este lobo Sobre un lienzo y una canción Palabras y figuras Que resisten bajo el sol Ellos saben que el sentimiento Se asocia con el dolor Y el dolor es un oscuro atajo Hacia la inspiración Ellos juegan con sus sentidos Ellos juegan con sus sentidos Y siempre echando el corazón Van la vida defendiendo con coraje una emoción Se enamorando Se enamoran de su Dios Necesitan soledad Duermen con coraje una emoción Duermen en su corazón Nunca dejan de luchar Afrincherados en su arte Intentando darle al mundo una expresión Creando formas y conceptos Creando formas y conceptos Que irradian sensibilidad Él le juró a su guitarra Amor eterno en el bien y el mal Ella le prometió a su pincel Que eternamente le sería fiel Y desahoga todo este loco Sobre el lienzo y una canción Palabras y figuras Que resisten bajo el sol Amor eterno en el bien